Con disciplina el profe Jorge Acelas forma a estos deportistas no sólo como excelentes futbolistas, sino como personas íntegras que puedan aportarle cosas positivas a la sociedad. Estamos iniciando los procesos para los torneos municipales que se vienen a realizar en este 2018. Por el momento estamos trabajando con las categorías 8, 10, 12 y 14. La idea es formar y fundamentar en la parte deportiva, pero también en la parte humana en estos niños, para que sean grandes cosas en la parte deportiva y en la parte humana el día de mañana. Grandes sueños y excelentes capacidades en el campo de juego. Sin embargo, como dice el profe, a veces falta un poco de apoyo por parte de los padres a estos menores. Ahorita venimos realizando tres veces a la semana, los dividimos el lunes un trabajo físico, el martes realizamos un trabajo de manejo técnica con balón y sin balón y los miércoles le estamos echando la pateada para la organización de lo que se hace los sábados y los domingos en los torneos municipales. Muchos de ellos aspiran a estar en el fútbol profesional. Algunos tienen muchas cualidades y muchas capacidades. El problema a veces consiste en que hasta cierta edad nosotros los estamos apoyando y los dejamos a veces solos. Los padres de familia dejan a veces solo a los niños y por eso a veces ese sueño o esa ilusión de esos niños se ven frustradas ahí en ese momento. Con estas escuelas el fútbol de la ciudad se ha ido fortaleciendo.